Bienvenidos a Radioluz a las Naciones. Bienvenidos a la Palabra de Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios. Te esperamos y deseamos que Dios te bendiga a través de su Palabra. La Palabra de Dios a los distintos grupos que se unen a nuestro sermón del miércoles por la tarde, deseando que el Señor en su gratia nos bendiga y prospere su Palabra para edificación y para consuelo y, por supuesto, para enseñanza a nuestras vidas espirituales. Hemos hecho nuestro ya el capítulo 14, 13 y 14 de Números. Creo que no esperaba yo parar tanto tiempo en este contexto, pero sin estar haciendo un estudio expositivo de estos capítulos, porque no es esto lo que estamos haciendo, hemos venido a, en cierta manera, a aterrizar sobre estos textos para enfatizar la importancia y la responsabilidad y la relevancia que el ministerio debe de tener en el corazón de cada cristiano, en su vínculo, primeramente con Dios, y, por supuesto, en su exposición de vida en la Iglesia. Un ministerio no se puede vivir de otra manera que no sea en la Iglesia, o sea, sin la Iglesia no tendría sentido de ser el ministerio, ya que desde las primeras páginas de la Biblia todo lo que es la tipología y todo lo que es la simbología hacia ahí nos lleva y hacia ahí nos enseña. Y por eso en estos capítulos estamos extrayendo tanta enseñanza, ¿no? Son capítulos que nos hablan acerca de la importancia que tiene el estar diferenciando y, por supuesto, el estar examinando y, por supuesto, el estar preocupándonos cada uno por nuestra realidad espiritual. Y, por supuesto, para tener una respuesta correcta cuando el Señor tenga bien llamarnos para cualquier tipo de situación. Y, por lo tanto, estamos en un punto que es más allá de lo que es un llamado a la salvación. O sea, estamos en un punto en el que estamos hablando de un llamado ministerial. Y ese llamado ministerial no está relacionado con la edad, está relacionado con la razón de ser de un cristiano. Un cristiano es salvado por Dios para ser una luz, para ser un testigo, para ser sal, para ser una persona que con la comisión de Dios trae una bendición a su propio entorno y a su propia iglesia. En tiempos, como digo, donde el egoísmo cada vez está siendo más evidente, en tiempos donde estamos siendo muy desgastados por muchos aspectos y espíritus que en este mundo existen y hay, y, por supuesto, en tiempos donde la vida dirigida hacia aquello que me conviene puede ser nuestra propia tumba. Entonces, la palabra de Dios quiere sacarnos de aquello que tiene que ver con mi propio hedonismo, mi propia búsqueda de placer, de sentirme bien para poder poner mi vida en una realidad ministerial afectando a otras personas, haciendo de mi vida una herramienta en manos de Dios. Entonces, este es el asunto y aquí es donde unos y otros tenemos que vernos, no estamos hablando de otra cosa. Amén. Entonces, hemos podido llegar en el último sermón al capítulo 14, versículo 9 y estamos en un contexto y estamos en un escenario donde podemos comprobar que miles de personas, miles de personas salvadas, liberadas, experimentando una gracia que les trajo desde una esclavitud a un punto de libertad y, por supuesto, introduciéndolos a una vida y a un futuro mucho mejor, se encuentran atascadas, literalmente, por los diferentes argumentos y mensajes que se están escuchando. Es curioso ver que de estos miles de personas, solo cuatro pudieron entender a Dios en esta historia. ¿Tuvieron la fe para creer en Dios? Realmente, ellos dispusieron su corazón para entender que Dios era aquel que realmente decía que era. Y aunque en la totalidad de personas lo que podemos aprender es que aquí Arón y Moisés, Josué y Caleb forman un cuarteto con dos generaciones bien diferenciadas que nos muestran que realmente no tiene que ver ni con los más viejos ni con los más jóvenes. Tiene que ver con el cristiano. Para mí, estas dos generaciones abarcan un espacio de años donde los cristianos debemos de tener la misma respuesta hacia Dios. Es verdad que sobre Moisés y sobre Arón, donde estaremos en esta tarde un poquitín, había una responsabilidad, había un peso, había un sentimiento posiblemente más entendido y más profundo que el que había en Josué y Caleb. Pero en Josué y Caleb había una fe y había una confianza exactamente igual que la que tenían Moisés y Arón. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos hacia adelante y no vamos a, como digo, abarcar toda esta historia que nos llevaría hasta el versículo 40 del capítulo 14, lo que vemos es que esta historia tuvo una repercusión, tuvo unos resultados. Los resultados fueron que todos los mayores de 20 años quedarían en el desierto, muertos, no entrarían en la tierra de Canaán, como tampoco entró Moisés, como tampoco entró Arón y como tampoco entró María. Solamente entrarían Josué y Caleb y los niños que nacerían en ese tiempo. O sea, aquellos que eran la preocupación de esta generación, Dios se encargaría de introducirlos a la tierra prometida, a la tierra de la promesa, y disfrutar de todas las bendiciones de Dios porque Dios es fiel. Entonces, nosotros aquí estamos en una encrucijada. Tú y yo nos encontramos muchas veces en una encrucijada de decisión. Tú puedes estar viviendo una encrucijada y ahora la pregunta es qué estás escuchando, qué es lo que tú estás decidiendo, qué camino es el que vas a tomar, el de la confianza en Dios, el de la entrega a Dios, el de la dedicación a los demás o sencillamente la búsqueda de tu propio futuro. Uno puede vivir en la iglesia y estar únicamente dedicado a sí mismo, pero es una presencia nominal en la iglesia, no es una presencia espiritual. A este tipo de actitud se le llama creyentes nominales, o sea, personas que únicamente pasean un nombre pero falta la vida en la iglesia y esto es lo que no tenemos que ser. Dios nos llama a ser verdaderos discípulos, verdaderos siervos, fieles hijos de Dios que con su propia vida muestran el entendimiento que están adquiriendo de las escrituras. Esta historia es una historia que tiene en cierta manera una connotación triste pero a la vez es una gran advertencia para nosotros. Después de toda la declaración que Dios va a dar en muchos versículos vemos ese final de esa triste derrota en Orma donde el pueblo sin entender nada se volvió a levantar en su propia idea y le dijeron a Moisés hemos pecado pero vamos adelante y Moisés le dijo no ir que Dios no está con vosotros. y muchas veces los cristianos vamos así declaramos que Dios está con nosotros pero todo nuestro desarrollo es un sinsentido y esto es lo que tenemos que evitar y esto es lo que tenemos que comprender para poder posicionar nuestra vida sobre asuntos que realmente son espirituales y que tienen un fruto y una consecuencia espiritual. Entonces podemos ver como hemos visto dice por tanto estas serán las palabras de Josué y de Calé no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan y su amparo recordáis verdad aquí estaba la palabra entendida en sus corazones la maldad del amorreo había llegado al punto donde Dios iba a intervenir como había prometido Abraham en Génesis 15 6 y con nosotros está Jehová no los temáis el resultado de estas voces fue poco en relación con el murmullo la murmuración y el griterío de la multitud no alcanzaron su objetivo y esto tiene que enseñarnos la ardua y difícil tarea de convencer corazones para la gloria de Dios encontraremos verdaderos muros que día a día que predicación tras predicación mantienen exactamente igual su forma de pensar las voces que tienen fuerza espiritual es un asunto de tremenda como digo sensibilidad por un lado nada podemos hacer sin su apoyo y por otro lado aún con su apoyo no obtenemos muchas veces los resultados es difícil explicar estas cosas pero lo que sí realmente importa es cómo está mi vida con Dios en este momento no lo que yo sea capaz de alcanzar quiero alcanzar el máximo de gente quiero hablar al máximo de gente quiero predicar al máximo de gente quiero convencer a personas para una mejor vida pero los resultados no dicen que Dios no está conmigo esto es importante a veces los resultados no son los que esperamos y Dios está contigo entonces podemos ver que las voces se elevan y aquí el único asunto es apedrearlos pero es en este momento que paralelamente la gloria de Jehová aparece o sea estas personas no están oyendo el corazón ni las palabras de Josué ni de Caleb ni de Moisés ni de Aarón pero Dios está respaldando el mensaje de Josué y de Caleb y de Moisés y de Aarón como hemos dicho el mensaje de estos jóvenes tenía un entendimiento el de Moisés y el de Aarón tenía otro entendimiento cuando vieron asomar la gloria de Dios manifiesta físicamente y espiritualmente la gloria de Dios se manifestaba en una nube o en una columna de fuego y eso era indicativo de que Dios estaba ahí el Dios eterno estaba ahí presente y de repente esta gloria se manifiesta y esta gloria viene a dar una comunicación ya no son las palabras de Josué ya no son las palabras de Caleb ya no son las palabras de Moisés ya no son las palabras de Aarón es lo que Dios va a comunicar y lo que Dios va a comunicar lo podemos ver en el verso 21 dice más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra Isaías 11 9 dice que la gloria de Dios llenará la tierra como las aguas cubren el mar nada impedirá que la gloria de Dios llene la tierra y Dios dice tan cierto como que mi gloria va a llenar la tierra independientemente de como tú creas de como yo crea de como este pueblo crea lo que yo he dicho va a ser como yo lo he dicho y ahora él va a declarar dice todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han despreciado la verá ahora esta es la respuesta a la oración de Moisés Moisés está orando a Dios pidiendo a Dios que por favor que tenga gracia para con este pueblo y la respuesta de Dios es yo tengo gracia para con este pueblo yo he perdonado a este pueblo pero tan cierto como que mi gloria llena la tierra ninguno de estos que han entrado y han desconfiado y ninguno de los que han tenido su corazón verá la tierra que juré a vuestros padres mira todo lo que está en juego estamos hablando de asuntos serios estamos hablando de resultados yo no estoy aquí hablando de un cielo y de un infierno hay personas aquí en esta tarde que ni cristianas son y tienen que arrepentirse y recibir a Cristo por la fe para poder entender que la gloria de Dios llenará la tierra y manifestará todo aquello que está en sus propósitos y si no te arrepientes tu destino no será la tierra de la promesa ni de la bendición ni la tierra de la esperanza ni de la felicidad será el infierno pero aquí estamos hablando también de otras cosas Dios había dado una promesa este pueblo había sido llamado a experimentar a vivir Dios quería que todos en la misma manera que Pablo declara en una manera muy clara que Dios quiere que todos se salven en la misma manera aquí Moisés estaba diciendo Dios quiere que todos entréis en esta tierra ese es el propósito de Dios Dios no estaba exceptuando a ninguno Dios no estaba señalando a ninguno Dios estaba diciendo todos podéis entrar por lo tanto esto no es una situación que se genera en un momento y que es como una prueba que no acabo de superar o que tiene que ver con una situación que me equivocó pero enseguida no no esto es una conducta resistente esto tiene que ver con una postura consciente y claramente entendida de que esto es lo que yo quiero para mi vida y le estaban diciendo a Dios no queremos tu vida queremos la nuestra queremos volvernos a Egipto queremos tener otro capitán y queremos realmente la vida que nos da a nosotros la gana no queremos lo que tú nos prometes entonces Dios dijo no queréis lo que yo os prometo muy bien pues no entraréis esto es un asunto importante este momento es un momento de tal solemnidad y de tal profundidad y es un momento que tiene tanto que ver con el tiempo donde nosotros hoy estamos hay muchas personas que no quieren entrar a experimentar todo lo que Dios tiene para ellos porque están absolutamente ocecados con sus pasiones carnales con sus deseos físicos están escogiendo una vida inferior cuando están siendo llamados a una vida superior están escogiendo andar con retales cuando Dios nos está llamando a vivir en la vida de resurrección nosotros somos muy humanos en nosotros mismos y constantemente estamos lamentando muchas cosas para dar fuerza a nuestro sentimiento que está privándonos de poder vivir en la altura donde Dios nos quiere llevar Dios les estaba introduciendo a una tierra como hemos dicho que en su significado es un poquito diferente al cruce del mar rojo y por supuesto a la salida de Egipto estamos entrando al entendimiento de una vida de batalla espiritual en victoria donde realmente la fe en Jesucristo nos levanta a una experiencia muy por encima de nuestras penas terrenales y entonces podemos hacer frente a Satanás con sus dardos encendidos ahora mismo estamos aquí observando un asunto tremendamente importante en este escenario una multitud una mayoría que está desconfiando de Dios una minoría que está confiando en Dios y de esa minoría dos que están sobre sus rostros y ahí quiero yo realmente ir un poquitín en esta tarde mira lo que nosotros encontramos en en las en el momento en el que aparece la gloria de Dios sobre el tabernáculo para este momento nosotros sabemos que Moisés está sobre su rostro eso nos lo va a enseñar el versículo 5 donde iremos ahora mismo pero algo tuvo que decir Moisés en medio de toda esta situación que se estaba encontrando y para eso vamos a ir un momento a Deuteronomio sabemos que en el capítulo 1 de Deuteronomio como hemos dicho en otros sermones tenemos el paralelo que es el recordatorio de Moisés 38 años después de lo que pasó aquí un año y medio después de haber salido de Sinaí entonces para Moisés era muy importante lo que aquí había sucedido porque de hecho lo recordó y fue lo primero que recordó su primer capítulo de este libro del último libro de Moisés Deuteronomio este libro que significa segunda ley o un recordatorio de lo que fue la vida del pueblo de Israel desde su salida hasta el momento de entrar donde Moisés muere en el monte Nebo en la cumbre del Pisga es bonita la geografía bíblica entonces dice así vamos al versículo 29 y aquí tenemos lo que Moisés estaba diciendo también dice no no temáis cuáles son las palabras de Josué y de Caleb con que terminan no temáis o sea están diciendo exactamente lo mismo precioso ministerio aquí ya estamos viendo personas que están entendidas y que están tratando de trasladar al corazón de aquellos que están negándose a poner unos principios de fe y les dicen no temáis estas son las palabras que Moisés está diciendo desde el momento en el que él pone su rostro sobre tierra ahora seguimos un poquitín dice ni tengáis miedo de ellos Jehová vuestro Dios el cual va delante de vosotros él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos es un ruego parece el apóstol Pablo hablando cuántas personas hoy nos están rogando y nos están diciendo cambiar necesitamos pensar en otra manera necesitamos una dirección diferente a la que estamos llevando nuestro Dios va adelante de nosotros no está diciendo mi Dios está diciendo nuestro Dios el Dios de un conjunto de un grupo de una familia de un pueblo de una iglesia no el Dios que únicamente atiende tus necesidades pero que cada día mostramos que poco nos importan las de los demás estas cosas hay que reflexionarlas pensarlas el ministerio es una dedicación a Dios y es una dedicación a otros a otros literalmente dice él peleará conforme a todas las cosas y en el desierto has visto aquí ya tenemos un testimonio que no tenemos antes no porque para cuando estamos en números no habían andado 38 años en el desierto pero en este momento ya habían vivido esto y Moisés les dice has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo o sea esos 38 años que fueron equivalentes a los 40 días que estuvieron investigando y espiando la tierra fue el tiempo necesario para que murieran todos aquellos mayores de 20 años y para que pudiera prepararse el pueblo que Dios dijo los hijos Josué y Caleb dice como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar y aun con esto no creísteis quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche para mostraros esta gloria constante proyectada sobre el pueblo de Dios por donde anduvisteis y con nube de día y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo no verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había que no seamos pertenecientes a una mala generación excepto Caleb hijo de Jefoné él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente al Señor también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo tampoco tú entrarás allá tremenda declaración de este hombre este hombre pagó un precio muy alto muy alto con este pueblo este hombre fue distinguido por Dios él no pasó como un incrédulo ellos sí pasaron como un incrédulo pero el desgaste espiritual al que le sometieron él lo sufrió y él reconoce que también Dios se enojó con él sabemos estuvimos en números 20 pero yo creo que Moisés aquí está diciendo más que eso y podemos ver cómo este hombre desgastó su vida y hace falta mucho amor y mucho interés por otros para entregarte a aquellos que no quieren hacer nada y para esto no todos estamos capacitados que Dios nos capacite para entender lo que significa ministerio entregarte a otros aún a pesar de que no vayan ni a escucharte Jim Elliot tuvo un ministerio a los Aucas y la primera vez que puso sus pies para decirles que Cristo les amaba murió y él declaró que era mejor perder la vida para ganarla y que era de tontos tratar de retener una vida que ibas a perder de todas maneras estamos preparados para esto en verdad queremos andar con Cristo esta es la vida que nosotros vamos a vivir y vamos a decir que somos cristianos y nos vamos a distinguir por un amor abnegado por un amor que cree que espera que soporta por un amor que realmente enfocado en el bien de otro da su vida esta es la vida que vivimos de verdad es una buena pregunta que cada uno deberíamos de hacer y contestarla honestamente porque el ministerio es esto este es el ministerio Josué hijo de Nun el cual te sirve él entrará anímale porque él va a ser tu sucesor y vuestros niños de los cuales dijisteis que no había futuro para ellos en Cristo y que realmente había que buscar otro tipo de vida en el mundo habría que encontrar otro tipo de comodidades porque el cristianismo es un poquito obsoleto la iglesia es demasiado estrecha y no tiene un espacio para nuestros jóvenes a estos niños que no saben hoy lo bueno ni lo malo ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán este evidentemente es nuestro Dios soberano verso 40 porque aquí quería llegar pero vosotros volveos a donde queréis ir es muy duro esto piensa que todo lo que tú te estás proponiendo más tarde o más temprano lo vas a vivir el Espíritu Santo tiene una resistencia sobre aquellos que son creyentes y trata de convencer y trata de de llevarnos a una idea mejor de la vida pero como tú insistas en caminar por un sitio caminarás y en la misma manera que los hombres sin Dios de Romanos 1 que después de de ser amados por Dios sencillamente cambiaron la gloria de Dios por las mentiras de este mundo Dios los abandonó los entregó a su propósito y Dios le está diciendo a este pueblo vosotros os vais a volver camino de donde del punto donde vosotros experimentasteis la libertad tremendo vamos a leer la segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 20 aquí tenemos un paralelo perfecto a esta frase y una sana y santa advertencia tan real y tan importante como los que estamos aquí en esta noche tan real y tan importante perdón en el beneficio de cual de todos los que nosotros estamos aquí para poder tomar en serio esta palabra observa lo que dice Pedro ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose subraya ese verbo ese verbo lo enseña el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo capítulo 2 versículo 4 cuando dice cuando uno está dedicado como soldado a un ejército no puede enredarse en los asuntos de la vida civil y la palabra enredarse es un verbo que nos está hablando de enmarañarnos o sea es una situación en la que nosotros mismos nos enrollamos y en el fin produce un perjuicio a nuestra vida observa que esto es lo mismo que les pasó a estos hombres de esta historia y otra vez en ellos en ellas son vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio lo que enseña proverbio 26 11 el perro vuelve a su vómito y esto es una esta segunda parte no pertenece al proverbio y la puerca la va a revolcarse en el cieno observa que Pedro aquí está hablando de falsos maestros ¿no? pero también está hablando de creyentes que escuchan a falsos maestros o sea todos reciben el perjuicio de eso que espiritualmente está entrando donde los creyentes viven y existen Pedro está escribiendo a creyentes está escribiendo a la iglesia por lo tanto estos son problemas de la iglesia amén entonces lo que está diciendo es que estos falsos maestros en su momento eran hombres paganos como esos creyentes en su momento eran hombres paganos que fueron traídos a la vida por la predicación del evangelio y de repente estas personas cambiaron la verdad del evangelio y empezaron a predicar sus propias ideas acerca de Dios y eso es lo que les calificó como falsos maestros nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando realmente no estamos predicando aquello que tiene que ver con la propia consecuencia y realidad de nuestra vida la palabra de Dios el siervo de Dios el ministro de Dios es una persona que vive la palabra y que esa palabra produce la vida que él predica y enseña a otros una palabra que no acompaña la vida no es una palabra claro que cualquiera de nosotros tenemos defectos nadie es perfecto yo no estoy hablando de esto estoy hablando de que nosotros tenemos que vivir coherentemente con la palabra que predicamos o que creemos y aquí en el contexto donde estamos estudiando y haciendo este paralelismo con el Nuevo Testamento lo que se nos está enseñando es que hay creyentes que tienen una distancia entre la verdad de Dios y lo que ellos viven y esto puede ser un desastre para tu vida observa que lo que está diciendo Pedro tiene mucha potencia nosotros hemos escapado de las contaminaciones del mundo del pecado del mundo y hemos escapado por una sola vía por un solo camino por el conocimiento del Señor y Salvador este es el Evangelio de Cristo ahora si yo me empiezo a enredar de nuevo en unas ideas que realmente no descansan sobre la verdad que me ha transformado entonces donde me estoy enredando en las contaminaciones primeras o sea de donde salí yo estoy volviendo de donde salieron este pueblo de Egipto que cruzaron el Mar Rojo a donde llegaron a la misma frontera con Canaán en año y medio estaban ahí en el fin cuál fue el camino que tuvieron que tomar Dios les dijo el camino de vuelta duro y 38 años dando vueltas para cumplir el propósito de Dios yo les he perdonado dice el Señor pero ciertamente como que mi gloria llenará la tierra ninguno de estos juro verá esta tierra Dios no es un juego si somos creyentes somos cristianos cada día debemos evidenciar que estamos conociendo con profundidad la realidad espiritual de quien Dios es y esto es lo que nos va a librar de volver atrás el pueblo que conoce a Dios se esfuerza el creyente que está conociendo a Dios es alguien que va a entender el ministerio con mucha profundidad entonces aquí tenemos por un lado los falsos maestros y por otro lado los creyentes que han creído a estos falsos maestros ¿qué son falsos maestros? son influencias que vienen a la iglesia no necesariamente tienen que entrar como personas que predican muchos casos pueden ser tendencias espirituales situaciones espirituales que están formando nuestra vida hoy tenemos que guardarnos mucho en la época donde vivimos de todo lo que tiene que ver con internet y con todo lo que son las autovías digitales donde muchos hombres están perdiendo su familia y están perdiéndose ellos mismos el otro día escuchaba que hay un 75% de niños que a los 12 años ya han tenido experiencias con la pornografía donde las han tenido en internet hoy internet está influyendo en tu vida y en la vida de nuestra juventud en una manera que ni tan siquiera somos conscientes es el mensajero de muchos corazones ahí estamos en cierta manera viendo lo que lo que esperamos de la vida disfrutamos descansamos aprendemos nos gozamos mucho más que con Dios esto era lo que les pasaba a estos hombres del primer siglo y no tenían internet ni tenían telefonía móvil pero se estaban gozando y descansando en las propuestas carnales filosóficas paganas medio cristianas diabólicas que estaban trayendo satisfacción a la carne pero estaban ahogándoles y metiéndoles en un enredo mundano si tú quieres enredarte considera que el futuro es incierto oraré que Dios te convenza que Dios te lleve a un arrepentimiento y te enseñe que con él la vida es mejor el amor nunca disminuirá un cristiano siempre tiene que amar independientemente de lo que hagan otros los otros hay que amarlos siempre pero tú asegúrate de hacer lo que tienes que hacer porque es muy fácil desviarse muy fácil y una vez que uno entra en ese bucle y una vez que uno entra en esa espiral de vida cuando uno quiere salir no sabe por dónde porque la mente está contaminada el corazón está totalmente torcido la dirección de la vida ya no es la que era nos acostamos y a nuestra mente vienen constantemente los bombardeos de todo aquello que deseamos y eso nos aleja del ministerio eres llamado a vivir la tierra que Dios te prometió a ser un joven puro limpio a ser un hombre puro limpio una mujer pura limpia alguien que realmente todos podemos ver el amor de Cristo en tu corazón la evidencia de tu vida ser un consuelo a la iglesia un gozo para la iglesia una provisión para la iglesia una bendición para la iglesia pero cómo vamos hacerlo si solamente estamos enfocados en nosotros mismos lo que les preocupaba a estos hombres es lo que nos preocupa a nosotros solo ha cambiado los años las épocas las tecnologías pero cuando un hombre dedica su vida a sí mismo y al entretenimiento en el fondo está mostrando que solo importa a él y que necesita estar con él y con sus placeres pero si Dios te llama al ministerio sabes con quién vas a querer estar con otros para hablarles del Señor para convencerles de que Cristo es el único camino para hacer lo imposible para hacer todo para predicar a tiempo y a destiempo para ser una bendición porque tu corazón pide amar y cómo podemos amar si no tenemos un semejante a quien amar y cómo podemos amar si no tenemos una razón para orar por otros cuántas personas estamos cargadas con el futuro de otros de los que conocemos de los que no conocemos y hasta de aquellos que a veces tristemente decimos no queremos esto lo decimos a veces esto no es cristiano hermano cristianismo es otra cosa muy diferente amén entonces que el Señor no nos diga de vuelta palmar rojo que el Señor no nos diga de vuelta a tener que que sufrir el fruto del enredo de aquellas contaminaciones que ya abandoné pero que por mi propia voluntad me vuelvo a enredar en ellas observa que lo que dice Pedro lo dice Jesucristo su postrer estado o sea el estado posterior es peor que el primero cuando una casa ha sido limpia decía Jesús y dice Jesús en su palabra Mateo 12 Lucas 11 tenemos ahí Lucas 11 26 Mateo 12 creo 45 tenéis ahí ese texto dice ese espíritu que sale de esa casa encuentra lugares áridos y vacíos y dice volveré a la casa que dejé y si esa casa que dejó le da lugar para poder vivir viene con siete espíritus peores que él y el postrer estado de ese cristiano es peor que al principio Jesús dice exactamente lo mismo Pedro dice exactamente lo mismo entonces sin entrar en debates doctrinales aquí lo que dice si yo me enredo en asuntos carnales si yo vivo una vida carnal y descuido el ministerio espiritual no respondo a Dios a su llamado yo sencillamente me estoy saliendo de una senda para entrar en una vida incierta y con un pronóstico dudoso y dice Pedro mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido nos volvemos atrás que es el camino de justicia el evangelio que es el santo mandamiento el evangelio lo que hemos escuchado todos amén volvemos a números entonces podemos ver que el asunto es serio hemos podido ver lo que Moisés pudo estar expresando durante estos momentos y ahora vamos al punto donde donde en el verso 5 nos encontramos con este detalle después de escuchar escojamos otro capitán tú no eres un buen pastor no nos sirves no vales tus propuestas ya no son útiles has servido para lo que has servido pero ya no te queremos eso era duro para Moisés un pueblo que amaba un pueblo que realmente se estaba entregando una obediencia de fe para ir exactamente al propósito al que Dios le había llamado bueno las personas le dijeron hasta aquí Moisés queremos otro capitán y queremos que sea un pastor que nos lleve de vuelta pues lo tuvieron Dios se encargó de que fueran de vuelta y en este momento Moisés y Aarón se observa que esto es algo que sucede simultáneamente Moisés y Aarón los que componen el sacerdocio importante el peso del liderazgo religioso y espiritual de este pueblo se postran sobre sus rostros la idea muchas veces es que se están poniendo sobre sus rodillas no aquí lo que se nos está diciendo es que cayeron literalmente o sea fue un un sentimiento tan potente tan profundo tan duro al corazón de estos hombres que cayeron literalmente al suelo no fue una acción consciente no fue algo que de repente viendo lo que estaba pasando se pusieron de rodillas inclinaron sus cabezas y dijeron señor intervén que lo hicieron lo que ahí pasó es que fueron al suelo fue algo en cierta manera violento vamos un momento a éxodo 32 para ver como hemos visto un suceso que viene a darnos una idea de todo lo que de todo lo que podemos llegar a pesar en cuanto a lo que Moisés y Aarón vivieron en este momento dice el verso 11 estás viendo una situación similar dice Dios le está diciendo y ahora le dice verso 10 ahora pues déjame que se encienda mi ira y los consuma y de ti yo haré una nación grande entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo aquí estamos ante una oración suplicante no era una oración normal cómoda no era una oración de las que muchas veces hacemos y que y que las elaboramos era una oración profunda y era una oración con un ruego suplicante como resultado de una batalla tremenda interior que este hombre estaba viviendo vemos que esto sucede en el tiempo en el que él recibe la ley como hemos dicho un año y medio después le estamos viendo vivir la misma situación pero es que vamos un poquito más adelante a números 16 y nos encontramos lo mismo si a la vida de Moisés fue esta fue vivir constantemente compungido suplicando y amando a un pueblo que no quería hacer la voluntad de Dios esto es importante no podemos perder a nadie hermanos hay quien nos pone más fácil la vida y hay quien nos lo pone más difícil pero la verdad tiene que ser siempre suplicar y orar y rogar a Dios por ellos lo que estamos viendo es que Moisés de nuevo muestra lo que va lo que nos ha enseñado en números 13 lo único que le importa es la gloria de Dios amén amén segundo en virtud de esa gloria ama este pueblo porque Dios le está diciendo mira Moisés yo puedo darte un pueblo diferente una iglesia diferente un pueblo más obediente yo puedo hacer muchas cosas y Moisés le está diciendo no este es el pueblo que me diste no podemos cambiar a nuestros hermanos no podemos rechazar a nuestros hermanos no podemos prescindir de nadie a capricho porque no sean lo que nosotros queremos que sean tenemos que estar como cristianos siendo baluartes de la verdad y enseñando a las personas que están en camino de error o en camino de acierto y ayudándoles a madurar y a crecer esto es ministerio pero para esto se necesita vivir una vida de oración por otros no hay ministerio si tú no estás orando por otros tú puedes ser un buen expositor de la palabra tú puedes ser muy inteligente y presentar mensajes muy ordenados pero si tu vida no es una vida de oración por otros tu ministerio es un ministerio flojo débil y en muchos casos estéril la fuerza de un ministerio está en la oración es el argumento principal para que la palabra tenga sentido en la boca del predicador amén entonces vemos que para Moisés no era un recurso de urgencia no era algo que por por la crisis que se estaba viviendo había que orar no él constantemente tenía esta actitud la que debemos tener todos los cristianos una actitud donde la oración se desplega y sabes por qué queremos desplegar la oración para qué oramos oramos para poder conocer la voluntad de Dios en la oración se conoce la voluntad de Dios y con la palabra podemos comprobar esa voluntad de Dios que hemos podido comprender en nuestra vida de oración en la oración comprendemos el trabajo que ministerialmente tenemos que desarrollar cada día y mostramos que venimos de ahí no de orar por nosotros por mis situaciones sino por la situación de todos aquellos que en muchos casos ni conozco pero cargo mi corazón tú crees que Moisés conocía las 600.000 personas sin contar niños y mujeres que salieron de Egipto con él es complicado en un año y medio conocerlos a todos tendría que ser un hombre con mucha capacidad pero posiblemente a todos creo yo con menos gente yo hay personas que soy no conozco pero eso no significa que no viva cargado en mi corazón por ellos amén si pensamos en este asunto de estar postrados de estar en cierta manera en una expresión violenta en el sentido espiritual de carga de necesidad podemos pensar yo traía a mi memoria por ejemplo Ana la madre de Samuel sabemos esa historia de esa mujer que nunca dejó de creer que Dios le podía dar una descendencia y esa oración fue llevada al extremo de que cuando estaba ante el sumo sacerdote Elí dice la Biblia que ella oraba largamente capítulo 1 primer libro de Samuel verso 12 oraba largamente la traducción quiere decir multiplicaba su oración o sea no era un tiempo simple controlado sino que era una constante un constante derramamiento como ella le explicó a aquel hombre que pensaba que estaba ebria y le dijo no tu sierva está derramando aquí su alma y como consecuencia de la respuesta de Dios el fruto obtenido fue para la gloria de Dios de nada vale que tú estés orando cuando no estás dispuesto a entregar esas situaciones para la gloria de Dios tu vida tu matrimonio tu ministerio tus hijos tu trabajo tú 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 mí 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 si no es para la gloria de Dios la oración no tiene sentido Amén entonces estamos viendo la gran batalla el conflicto espiritual y ahora vamos a ver este conflicto en el Nuevo Testamento vamos a ir a Colosenses y vamos a ver como Moisés en muchos casos tenía mucho parecido con el apóstol Pablo en cuanto a como él entendía el ministerio a como él entendía la carga por otros este hombre que vivió toda su vida con dolores de parto con constantes aflicciones por la vida de otras personas fue un hombre a quien Dios distinguió dice el capítulo 2 versículo 1 porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro él está escribiendo a la iglesia de Colosas las que están en la zona esto es Turquía ahí estaba la odisea Colosas y Diápolis lugares que Pablo todavía no conocía y que sin embargo en su corazón estaba cargado observa que si tú vas un poquitín antes en el capítulo 1 de esta de esta misma epístola en el verso anterior él está hablando del ministerio en general aquí dice para lo cual también trabajo luchando según el poder de él el cual actúa poderosamente en mí o sea él no solamente está mencionando la vida dinámica él está hablando de una vida dinámica interior Pablo está preso Pablo está en su primer encarcelamiento por lo tanto él no podía hacer muchos planes ni tener muchas ideas ni hacerse muchos proyectos ni propósitos porque dependía de una libertad que aunque esperaba tenerla estaba preso entonces él ahora en este momento está hablando del ministerio en general y está mostrando que lucha según la potencia de él pero cuando llega al versículo uno él ya está dándole al ministerio lo está identificando y lo está localizando con esta iglesia de Colosas con la iglesia de la Odisea y con la iglesia de Iriápolis y él ahora viene a decir esto quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo y aquí la palabra lucha es el término griego agón de donde viene la palabra agonía esto no es una oración cómoda esto no es una experiencia cómoda esto es ministerio aquí podemos ver contemplado la profundidad del ministerio ahora podemos entender como Moisés fue abatido literalmente y que era lo que él estaba viviendo con su rostro contra el suelo podemos entender cuando él oró fervientemente para que Dios no consumiera en el momento en el que se estableció y se erguió el becerro de oro hermano tu vida de oración es esta de verdad es nuestra vida de oración esta estamos cargados no por las almas que se van a salvar sino por nuestros hermanos en Cristo por la iglesia aquí es la iglesia él está hablando de la iglesia cuando tú vas a Getsemaní en el capítulo 22 de Lucas versículo 44 te dice que Jesús en agonía oró o sea era una oración agónica sí y ahí nosotros tenemos un modelo de oración también para nosotros esa es la oración que estamos hablando de Moisés y es la oración que estamos hablando de Pablo y es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo contemplando a sus discípulos muertos de sueño durmiéndole y sin importarle mucho lo que él estaba viviendo pero él siguió orando y oró por ellos por aquellos que se dormían y que no les importaba mucho lo que él estaba viviendo lo amaban sí pero a veces hay una simpatía que no es profunda hay un amor que no es profundo que es incapaz de hacer absolutamente nada que esté fuera de las posibilidades si tú amas con tus posibilidades estás amando hasta un punto tenemos que amar encima de nuestras posibilidades eso es milagro yo puedo amarte con mis bienes y en cierta manera darte y esto a veces se relaciona con amor y eso está bien pero yo no estoy hablando de esto yo estoy hablando de estar agonizando por ti tú agonizas por otros dime por favor si no agonizamos por otros no hay ministerio es el llamado es a lo que el señor nos llama estamos dispuestos queremos vivir esta vida va a ser la mejor por supuesto entonces podemos ver esa agonía esa misma palabra la enseña Jesús en Lucas 13 24 cuando te está diciendo esfuérzate en entrar por la puerta estrecha es el verbo agonizar esa misma palabra la enseña Pablo en segunda de Timoteo 4-7 cuando está al fin de su vida reconociendo que ha corrido la carrera y ha peleado ahí tienes la palabra agonizar su batalla la buena batalla fue una batalla de una constante agonía interior en carga y en responsabilidad por otros ¿quién quiere esta vida? esto es ministerio pero es una agonía que espiritualmente es tremendamente valiosa para tu experiencia y formará en ti un hombre una mujer entendido y entendida de Dios pero no es la vida que generalmente la gente quiere vivir ánimo ánimo esta misma palabra la encontramos en Hebreos 12-1 donde también se nos enseña que teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos corramos con paciencia corramos ahí tenemos el verbo correr dromos ¿sí? con paciencia la carrera y ahí tienes el término agon o sea la vida cristiana que tenemos por delante este es el camino ministerial amén entonces vemos como el propio apóstol está diciendo yo quiero que vosotros sepáis de mi lucha por vosotros por los que están en la odisea y por todos aquellos que ni han visto ¿para qué? él no tenía la posibilidad de predicarles pero él estaba orando por ellos él les está escribiendo una carta y a través de estas cartas les está hablando de las directrices del propio evangelio y que está procurando con su vida de oración que sus corazones sean fortalecidos aquí tenemos el término paracaleo el paracleto es alguien que va a estar al lado de ti para fortalecerte y lo que está diciendo Pablo en mi oración es que el mismo Espíritu Santo que me fortalece a mí te fortalezca a ti os fortalezca a vosotros hermanos y como consecuencia de una vida sana y fuerte entonces ¿qué es lo que viene a la iglesia? Unidad entonces ya sabemos por qué no hay unidad porque los corazones evidentemente no están fuertes en el Señor están fuertes en nuestros propósitos y en nuestra vida y en nuestra forma de pensar pero si estuvieran fuertes en la manera en la que Pablo nos está enseñando ese consuelo esa fortaleza que vendría a nuestro corazón evidentemente nos llevaría a vivir unidos en amor eso es lo que hace y da sentido al ministerio es lo que la iglesia debe de ser dice hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo esto es lo que está buscando el apóstol una unidad y en esa unidad una comprensión para todos los creyentes del misterio del Dios Padre y de Jesucristo Dios quiera que nuestro corazón delante de Dios sea como el de Moisés que quería Moisés para ese pueblo la tierra la consiguió no para todos para algunos ¿qué quería Pablo para esta iglesia? el consuelo la unidad pero no fue posible en su totalidad ¿qué queremos nosotros para nuestra iglesia? esto pero esto no es así hay cosas que pueden estar sucediendo pero hay otras que no están sucediendo y por lo tanto el problema ¿dónde está? está en la comprensión ministerial de que cada uno de nosotros en lo que Dios nos está llamando seamos fieles en el sentido de lo que es nuestra vida de oración para cargar nuestros corazones con una batalla santa por amor a otros por amor a otros haz de tu vida un ministerio de intercesión y esto traerá una batalla esa batalla es una agonía pero es una batalla con una garantía de victoria y esto es lo que nos anima amén un poquito más adelante vemos en el verso 12 ahora ya no estamos ante el apóstol ahora estamos ante un creyente a quien el propio apóstol distingue y que está compartiendo también experiencia carcelaria con él y él ahora viene a decir verso 12 del capítulo 4 de esta misma epístola os saluda epáfras capítulo 4 de colosenses versículo dote os saluda epáfras el cual es uno de vosotros es un siervo de cristo y ahora dice siempre rogando encarecidamente por todos vosotros no era ministerio únicamente de Pablo esto ¿verdad? Pablo está diciendo lo mismo en el texto anterior pero ahora se nos está hablando de epáfras y dice la traducción en una manera textual estaríamos diciendo que siempre su oración es en un esfuerzo intenso y aquí tenemos la misma palabra que hemos encontrado antes ese término agón que nos lleva a esa batalla a esa agonía fuerte interior en esa batalla espiritual entonces dice siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones ¿para qué? para que estéis firmes perfectos y completos en todo lo que Dios quiere amén terminamos en segunda de corintios capítulo 11 versículo 28 Pablo nos está dando una lista de sus sufrimientos como apóstol todo este contexto que tienes desde el versículo 16 lo puedes leer evidentemente no es ahora el momento ni tenemos tiempo pero cuando llega al verso 28 después de dar una lista grandísima y amplia de sus experiencias agónicas en las dificultades no solo físicas sino espirituales de su propia vida como creyente para cumplir el ministerio al que Dios le llamó ahora él va a reconocer y dice y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día lo que sobre mí pesa cada día es la preocupación por las iglesias Moisés lo entendía así Aarón lo entendía así cada santo en la Biblia lo entendió así Pablo lo entendió así Pedro lo entendió así cada escritor del Nuevo Testamento lo entendió así Jesús lo entendió así y nosotros lo tenemos que entender así cada uno tiene que ver la carga espiritual que realmente tiene por la iglesia y esa carga espiritual está en un contraste con lo que realmente a ti te importa en tu vida entonces que a ti te importa la iglesia vamos a mostrarlo con una vida de corazón por los demás de entrega a los demás de ruego por los demás de amor por los demás con una vida en la que nosotros en Cristo hemos encontrado y entendido ese es el propósito mayor el supremo llamamiento lo más alto y aunque soy joven y aunque todavía tengo mucho que aprender quiero aprender con el Señor y el Señor será fiel para enseñarme y el Señor será fiel para llevarme pero yo tengo que estar dispuesto a recibir y a responder a este llamamiento y mientras la competencia en tu corazón sea tu plan con el plan de Dios no puedes vivir esta vida porque primero tienes que entregarte y una vez que te entregues entonces puedes orar en una situación ministerial porque tu vida ya está dirigida a Dios y cuando estamos dirigidos a Dios entonces viviremos muchas pruebas y tentaciones y dificultades y momentos de indecisión y de dudas y de problemas pero de rodillas el Señor lo responderá intensifica tu experiencia y tu carga espiritual por amor a Dios y por amor a otros amén que Dios os bendiga muchas gracias gracias Gracias.